Siempre es muy difícil generar que las personas, o bueno, que los científicos, estudiantes, etcétera, realicen investigación, como que le tienen mucho temor, y lo único que hacen es cumplir con su tesis la mayoría y se acabó. Y por ahí que algunos se juntan a un grupo de investigación, pero como que desarrollar por sí solo un poco, como que se dedican más al tema asistencial, etcétera. Como yo siempre les digo, bueno, quizás no ustedes en el curso, porque este es otro meta, pero en adelante de otros objetivos, pero en adelante, internos, externos, residentes, nuestra vida con el paciente en el hospital es meramente investigar. Nuestra mayoría de preguntas, perdón, en investigación ya tienen respuestas, ¿no? Pero si no nos hacemos esas preguntas, no vamos a buscar si hay respuestas, y si no hay, ahí viene el tema de la investigación. Siempre hay cursos, todos con muy buenas intenciones, ¿no? Pero, bueno, ustedes están haciendo de alguna forma también el tema de evaluaciones, ¿no? Para no ser simplemente alguien que está hablando a una cámara y los demás están viendo Netflix, o sea, están conectados nomás su Zoom y después no sabemos si están escuchando o no. Entonces, el hecho de que efectivamente, ¿no? Evalúen, como que nos induce, ¿no? Un poco a prestar atención, pero el tema de investigación no queda allí solamente, ¿no? En el tema de saber cuáles son partes de investigación, etcétera, sino es entrar a la cancha de la frente. Creo que ese paso, creo que todavía falta.